Cripto amigos y amigas, en este vídeo te traigo la última novedad en Axie Infinity, el recién lanzamiento del Axie Staking Dashboard, el módulo que te va a permitir apalancar el token Axie para recibir ingresos pasivos en forma del mismo token. En este vídeo os voy a mostrar un paso a paso de cómo hacer staking y de cuál es el objetivo de apalancar activos aparte de recibir recompensas, que a día de hoy tenemos un APR de 239% con un total stakeado de casi 10 millones de Axies, lo que son casi 1.000 millones de dólares, una barbaridad. La noticia del estreno del módulo de staking ha hecho llevar a nuevos máximos históricos al token Axies, alcanzando casi los 100 dólares como valor de cambio y teniendo un aumento en las últimas 24 horas de casi un 40%, algo que por supuesto estaba esperando y no me sorprende. Y si sigues mi canal ya habrás dejado entrever. Porque lo más importante que tienes que saber sobre el token Axies y el staking es que es el primer paso hacia la verdadera descentralización, hacia la organización autónoma descentralizada o DAO que se quiere convertir a largo plazo Axie Infinity. Como veis en este roadmap hacia la DAO, acabamos de llegar a esta primera versión con el lanzamiento del staking dashboard que permite a los holders del token Axies depositar sus activos para poder participar en las votaciones que surjan de la gobernanza, traídas a priori por el equipo de SkyMavies. Y es algo que veremos próximamente, ya que como veis desde el Axies Staking dashboard, contamos con la pestaña Staking, la pestaña Docs, con una guía sobre cómo hacer staking, y otra todavía no disponible que es la de gobernanza, y sobre la documentación, la Axies Staking Guide. Este es un pequeño portal para todos aquellos jugadores que desconozcan la terminología de staking, y con algunos consejos de cómo utilizar el módulo correctamente. Como nos indican aquí, ser poseedor de Axies es poseer un pequeño trozo del universo de Axie. Los Axie Infinity Shards, como ya revisé en un vídeo aparte, es el verdadero motor de la gobernanza, y posiblemente el token fungible más importante de todo el ecosistema Axie. Un token que vas a ganar en los primeros puestos de las temporadas del PvP Arena, o ganando torneos de la escena eSports. Y la forma que tiene de recompensar el equipo a la base de jugadores más activa, es a través de este módulo de staking, que además les va a permitir decidir sobre aspectos cruciales del juego, y como decía, recibir recompensas de la tesorería de la comunidad. Una tesorería que a día de hoy guarda billones de dólares en tokens. Por lo que no es ninguna broma, o si alguna vez te lo pareció, esto no es un juego de niños. Y bien, el anuncio del estreno del módulo de staking, ocurrió desde el bloco oficial de Lunacian, de parte del equipo desarrollador, que nos anunciaban no solamente el módulo, también esta guía que os acabo de mostrar, y que vamos a seguir a continuación. Y aclarando que esta es solamente la primera versión de este módulo. Con el tiempo lo van a mejorar, porque ten en cuenta que aún nos falta el exchange descentralizado, varios tokens en el ecosistema, y todo el sistema de votaciones para la futura gobernanza. Pero además, tuvimos la gran noticia, de que finalmente, los jugadores veteranos de Axie Infinity, activos y holders de sus tokens o NFTs, previos a octubre del 2020, recibieron un apetitoso airdrop de tokens Axies, como se prometió en su día hace meses. Y por supuesto, esto fue una alegría, porque yo recibí una pequeña porción, que estaba esperando. Fuera de eso, en el artículo, tenemos una pequeña revisión sobre el token Axies, algunos indicadores relevantes en números, como que para el primer mes de staking, se van a distribuir 2 millones de tokens Axies, como recompensa para los holders que estén apalancando Axies, que eso viene a ser casi 65.000 Axies por día, y unos 2,24 Axies por bloque. El airdrop como regalo, para los miembros fundadores, fue nada menos que de 800.000 Axies, que a día de hoy, supera con creces los 50 millones de dólares, siendo un verdadero incentivo, para la comunidad que ha creído en el proyecto desde el principio. Y este es el pequeño trailer, que ha acompañado el anuncio. Un spot muy tierno, y que deja entrever toda la magia del token Axies, y de la futura descentralización. Pero bien, veamos ahora un paso a paso, de cómo hacer staking del token Axies, en caso de que no sepas cómo hacerlo, que seas nuevo, o que no cuentes con tokens Axies, en tu billetera Ronin. Como ves, en mi panel de staking, ayer deposité un pequeño monto, superior a 14 Axies, que son casi 1.500 dólares, y que en apenas 24 horas, ya me ha generado 6 céntimos de Axies, con este retorno anualizado aproximado, dinámico, que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Pero esto hará algo de balance marginal, que tenía en mi billetera Ronin. En el caso de que quiera depositar más tokens, vas a tener dos opciones. Por un lado, como sabes, puedes utilizar el puente de Ethereum, y la red Ronin, depositando el token Axies, en tu billetera Metamask, sobre la red de Ethereum, y posteriormente, depositándolo en la red Ronin, a través de este bridge, que te permitirá elegir, no solamente Token Axies, sino también la criptomoneda Ethereum, o SLP, el mismo puente que puedes utilizar, para retirar tus ganancias, en Axie Infinity, hacia la red Ethereum. Sin embargo, ahora es mucho más sencillo, enviar activos sobre la red Ronin, gracias al exchange Binance, que si todavía no utilizas este portal, te dejo el enlace en la descripción, para que tengas un descuento en las comisiones. Desde aquí, podemos dirigirnos a nuestra billetera, porque en este momento, cuento con poco más de 26 Token Axies, que puedes comprar directamente desde el exchange, tradeándolo por otras criptomonedas o tokens, como pueden ser BNB, Bitcoin, BUSD, o USDT. Desde el exchange Binance, vas a poder retirar tus tokens con mucha facilidad, ya que podrás enviarlo directamente, a tu dirección de Ronin, aunque temporalmente tienen el envío suspendido, pero esto es algo temporal. De esta forma, no tendrás que pagar, costos de gas desorbitados, que es lo que toca para Ethereum. Así que por esta vez, voy a utilizar una vez más, el puente de Ethereum, para retirar estos Token Axies, antes de enviarlos a la sidechain Ronin. Así de fácil. Una vez que hemos hecho el retiro, tendremos que esperar unos minutos, para verlo reflejado en nuestra billetera Metamask. Y listo. Tras unos minutos, encuentro mis Axies, en mi billetera Metamask. Y con esto, ya podemos regresar, al puente de Ronin, donde vamos a depositar activos, directamente, desde la red Ethereum. Aquí pegamos la billetera Ronin, seleccionamos el Token, que queremos enviar, en mi caso Axies, y la cantidad, que va a ser el total. Le damos a continuar, confirmamos, y como siempre, tendremos que pagar el costo de transacción, que no va a ser económico. Pero con esto, en unos minutos, tendremos Ronin, ya listos en la sidechain, para hacer staking. Y listo. Tras unos minutos de espera, ya tengo mis 26 Axies, en la cuenta de Ronin, y por ende, en mi cuenta de Axie Infinity. Hermoso. Y eso significa, que también se va a ver reflejado, en mi portal de staking de Axies, ya que está conectado, a mi billetera de Ronin. Y como veis, ahora cuento con poco más de 14 Axies, stakeados, y poco más de 26, disponibles en mi billetera. Además, tengo los 0.0636 Axies, disponibles de la recompensa, y que cada 24 horas, te va a permitir, o bien canjear, hacia tu billetera Ronin, o bien, re-stakear, para que se vaya sumando, a tus tokens apalancados. Y como veis, en lo que llevo haciendo el video, ya superamos la cifra, del billón de dólares, stakeado. Con el porcentaje del APR, incrementando. Pero bueno, una vez que has movido tus activos, hacia la red Ronin, ahora es muy sencillo, hacer staking. Solamente tendrás que darle al botón stake. Y aquí, elegir la cantidad que quieras depositar. Que de nuevo, vamos a hacer staking de la totalidad, ya que no tengo intenciones, de criar nuevos Axies actualmente. Así que una vez confirmado el monto, le damos de nuevo a stake. Y nos pedirá confirmar la transacción, en la red Ronin. Aceptamos, y la transacción se ha efectuado. En unos minutos, deberíamos de ver este balance, ahora sí, stakeado. Et voilà. 40 Axies, generándome dinerito. Y atención al token Axies, que ya va por los 112 dólares. Con el 50% de crecimiento, en 24 horas. ¿Hasta dónde llegaremos? Si hacemos un pequeño cálculo, de estos 40 Axies, multiplicado por el 242%, anualizado, me darían 96 Axies, en 365 días. ¿No es maravilloso? Pero bueno amigo, espero que te haya gustado esta guía, sobre el módulo de staking, para el token Axies, el primer paso hacia la verdadera descentralización del proyecto, y que recompensa a sus jugadores, con toda la actividad que se genera día tras día. Si te gustó la review, déjate un buen like, suscríbete, y dale a la pinche campanita. Y no dejes de seguirme en Twitch, ya que es aquí donde libero las becas, con más de 110 equipos activos, farmeando tokens SLP, y pasándolo en grande. ¿A qué esperas? Nos vemos en Lunacia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!